Refugio Toneau, 1938. Arquitectos Charles-Lope Rian y Pierre Janet. Charles-Lope Rian fue una arquitecta y diseñadora francesa, miembro destacado del movimiento cultural vanguardista que desde las primeras décadas del siglo XX introdujo un profundo cambio en los valores estéticos del hogar. Su mayor contribución se centró en las composiciones interiores, concibiendo y creando un nuevo estilo de vida que años después aún perdura en nuestros días. Impulsadora de la arquitectura interior moderna. Trabajó con Le Corbusier y Pierre Janet, quedando a cargo del equipamiento de la habitación. Para ella, las montañas, el estilo de vida de su gente y su país eran una pasión y tuvieron una influencia considerable en su producción artística. Pierre Janet, arquitecto y diseñador suizo, primo y estrecho colaborador de Le Corbusier, quienes editaron el manifiesto de los cinco puntos hacia una nueva arquitectura que sirvió de guía para su estética arquitectónica. Charles-Lope Rian también diseñó varias estructuras mínimas, refugios temporales destinados a alojar gente por periodos cortos de tiempo en un ambiente cómodo pero reducido. Junto con Pierre Janet, diseñaron en 1938 el refugio de montaña portátil, la Refugio Tomeao, diseñado para resistir el viento fuerte y está recubierto con planchas de aluminio. Inspirado por un tío vivo que Perrián fotografió en Croacia, la ligera estructura del refugio estaba pensada para ser creada con materiales industriales. Su forma de transbordador espacial y las aberturas del loco de buey recuerdan notablemente el mundo aeronáutico. Perrián puso en práctica el concepto de prefabricación. Todos los componentes fueron prefabricados y organizados alrededor de un marco de acero tubular. Ella usó componentes de aluminio para las muchas cualidades que posee. Este material es liviano, se puede transportar fácil, es robusto, puede soportar condiciones climáticas difíciles. La construcción era adaptable a diferentes ubicaciones y podía montarse y ensamblarse en solo cuatro días. Con mobiliario transformable para acomodar las actividades diurnas y de sueño. Más allá del concepto en sí, la genialidad radica en su diseño de interiores, donde la madera de pino resalta igual de calidad que acogedora, dando sensación natural. Al entrar en su interior, uno percibe inmediatamente la capacidad de Perrián para la organización y la microarquitectura, facilitando vínculos entre el hombre y los muebles en espacios confinados. Diseñado para acoger hasta ocho personas, cada detalle fue estudiado para que hubiese sitio para todo. El calentador, situado dentro del pilar central del acero, mantiene el ambiente cálido. El asiento de la planta baja se transforma en cama, gracias a un sistema de cinturones de piel inspirado por los vagones con cama de los trenes de la época. Un cubo con un grifo hace de fregadero, donde se derrite la nieve en agua, mientras que los portaesquíes se colocan cuidadosamente detrás de la puerta para mantener la entrada ordenada. La planta es un dodecágono con una cubierta en pendiente que permite que la nieve se deslice. Recuerda a un gran paraguas con doce radios. El refugio cuenta con muebles modulares integrados, áreas de dormitorio en la parte superior y camas extraíbles ubicados en la parte baja, con bancos y mesas. Así como espacios de almacenamiento y una cocina mínima a todos dispuestos alrededor de una gran estufa central. El proyecto Toneau de refugio fue el prototipo de tres versiones de diferentes capacidades de alojamiento. Fue producido por primera vez por Casina en el año 2012, basándose en los bocetos y notas originales en colaboración con Pernet Perrián. Este proyecto cultural está abierto al público. Las personas pueden entrar en esa estructura visionaria, que ya no es solo un diseño descrito en libros, sino es un objeto 3D que uno puede tocar y ver de cerca. Gracias a Casina, que de otro modo habría permanecido desconocida. Gracias a Casina, que de otro modo habría permanecido en la parte superior de 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 la parte